¿Cuántas aplicaciones tienes abiertas en tu celular en este momento? ¿Y cuántas sueles utilizar al mismo tiempo? Bueno, pues te caería muy bien un teléfono que puede ejecutar varias tareas a la vez. Y en este video te vamos a presentar uno que cumple muy bien con todo esto, ya sea para el trabajo o la diversión. Yo soy Alan Alarconio y en Fuera de la Caja revisaremos el Moto G51 5G. Pero antes de que te enseñe el increíble diseño de este equipo, déjame invitarte a que te suscribas al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los equipos que van a estar llegando al portafolio de Telcel. Ahora sí, vamos a verlo. Las imágenes que este equipo muestra son increíbles gracias a su pantalla Full HD Plus de 6.8 pulgadas, que además cuenta con una sorprendente tasa de refresco de 120 Hz. Mira nada más lo increíble que se ve en los videos en ella. Así podrás llevar contigo tus películas y series favoritas gracias a la red 5G de Telcel. Y así como es excelente para mostrar imágenes, también lo es para capturarlas. Mira su extraordinaria cámara triple de 50, 8 y 2 megapíxeles, además de una cámara frontal de 13 megapíxeles. Y si te gusta crear contenido para redes sociales o mantener a tus contactos al tanto de lo que haces día a día, entonces este equipo te conviene bastante. Porque funciona con un procesador Qualcomm Snapdragon 480 Plus que te brinda el poder multitarea y rendimiento fluido que necesitas para jugar y trabajar todo el día. Así aprovecharás al máximo sus 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria ROM. Este procesador de alta velocidad junto a su impresionante pantalla hacen un combo excelente para que disfrutes de tu teléfono como una eficiente herramienta de trabajo o como un dispositivo excelente para el gaming. Si quieres conocer más sobre el Moto G51 5G, puedes consultar más de él en la tienda en línea de Telcel. Si el video te gustó no olvides dejar tu like y ya que estás por ahí, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Yo soy Alan Alarcón, nos vemos en el próximo Fuera de la Caja.